¡Querrero! 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 Pero que irán primera, cabrones Bien, guerrero, bien Bien, bien Ay cabrón, bien Ríos Dale, dale, dale ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bien, bien, bien Bravo, bien Échale a Galactic Técnicos, técnicos Esto es lucha 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 A los dos Ahí va el vuelo Ríos Desde la tercera, tercera Ríos Sí se puede Sí se puede No, 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 no Uno, dos Armas, que va bien Desnudido Sí se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ey ey ey ey! ¡Hay hermanos, La Okaypa a invadir esta arena! ¡Fuera! 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 ¡Huera! ¡Fuera! 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 ¡Fustos al Naocalpan! El campioncito es nuestro, corazón de regal, united. He seguido, wey, y tus papás no te dejaron poner tu sostén de pantalones de bolsa, cabrón. Pero si un papá no te lo brosa, les alcanza para pagar tu puta mano a mano, extrema lo que quieras, cabrón, hasta que cerramos. ¡El extrema! Mira, vamos a hacer lo más interesante. ¿Qué les parece si los dos campeoncitos... ...con mis parejas, y tú y yo, en mano a mano, una revancha como ustedes tres, es el terrible, extrema, como lo quieran, perro. ¡Extrema! 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 Los que son la lucha para los campeonatos. A ver si es cierto que no son luchadores que en fe, hechos al vapor, pinches perros. ¡Viva! ¡Uh! 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 Antes que nada, creo que tu mamá y tu mamá, con la parte! ¡Viva! 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 Necesitamos un micrófono, eres campeón, ven, demuéstrame que eres campeón. ¡Pernico! sin talentos sin talentos sin talentos venimos a un chico venimos a un chico y los judos que chiquen a su madre ahí están sus saborcitos vamos a un tiempo escuchen putisimos muro muro duro 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 huelas cancel unas palabras que muah nada Ya conseguí trapeador 10 varitos 10 varitos trapeador 10 varitos trapeador No traen nada No traen nada Esos luchadores son hechos al vapor Son de Facebook Aquí no Ya les demostramos Que somos capaces de hacer Venimos a su arena a humillarlos Porque no son piezas para nosotros ¡Técnicos! 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 ¿Cómo estorbas, cabrón? ¡Ay, esta vieja borracha! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡Para eso pagó! ¡Váyese vieja borracha! ¡Palabras! ¡Para un rojo! Lo que quieras Pero aquí, en esta arena Te voy a demostrar De qué está hecho Lo iris, río ¿Tienes palabras para el público de río? Le dice, a mí nadie me reta En la extrema ¿Quién es extrema? Aquí me tiene Ahí tienen a Galactic ¿Quieres vencer por campeonato? La tienes Pero sea lo que sea Yo quiero ¡Una máscara contra cabellera! ¡Sáquense! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!